Los Adalides de la Legión de Hierro expulsaron a vikingos y samuráis de Ashfeld. Los caballeros nos alzábamos orgullosos y nadie se oponía a nosotros. Luego, como una plaga, la paz se extendió por la tierra. Ahora, los Adalides se desvanecieron y la gente se volvió débil y complaciente. Cuando los vikingos comenzaron a saquear de nuevo, no estábamos preparados. Ashfeld se sumió en el caos. Pero los vikingos también parecían débiles, sombras de lo que antes fueron. Y los samuráis llevaban años sin salir del maier. Ahora, una nueva fuerza se ha alzado en Ashfeld. La Legión Piedra Negra. Caballeros, auténticos guerreros, que aún entienden la diferencia entre depredador y presa. Hemos venido a devolverle el rumbo verdadero al mundo. Esta será la Era de los Lobos. Los Guardianes. Miembros de una antigua orden olvidada. Defensores de los débiles. Maestros de la espada larga. Su origen se ha perdido en la historia. Pero luchan por la justicia. Solo algunos pueden unirse a su orden. Los Guardianes. Los Mitarbeiter rellenan los últimos tiempos por ahora. Amén. Están días Bombay. Los Guardianes. La Laicia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Defended los muros! ¡Defended los muros! ¡Defended los muros! ¡Defended los muros! ¡Def 동안! ¡Defended los muros! Los Piedra Negra escalaban por el Muro Viste. ¡Que no suban! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Contenemos las escalas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!